Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contaremos un nuevo gameplay, nuevo nuevo a mi canal que se llama Until Dawn, este mes de julio del 2017 está gratuito en PSN y si no, si ya pasó el mes de julio y quieres tenerlo y lo pillas por un buen precio, vale la pena todas las decisiones que uno tome durante el juego hacen que varíe el final del mismo ningún juego es idéntico al otro, es muy difícil que llegue a ser igual así que te recomiendo que lo veas, una vez que hayas terminado el tuyo y si no lo vas a tener pues mira mi gameplay y después miras otro y la serie te digo que es muy buena, me gustó mucho, mucho, mucho espero que lo disfrutéis como lo he disfrutado yo y aquí vamos Bueno gente, como habéis visto, cada una de tus decisiones puede cambiar la partida no lo he jugado nunca, está gratuito como ya lo dije y bueno vamos a ver que tal se nos da, vamos a disfrutarlo está en la PSN por el mes de julio del 2017, así que si esto hace tiempo, te recomiendo, es gratis ya empezamos mmm ¡Hana! yo creo que todos quieren asustar a todos, es por lo que veo, no sé ¡Hana! 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 ¿Eh? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana Pero no Ah, yo la puedo mover, vale, vale ¿Veis? ¿Aquí? ¿Qué es esto? Una nota Un sementen R2 para coger la nota Hombre, la tengo pulsada Ah, espera, 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 a ver Ok ¿Y este? ¿Y este que está aquí? ¿Se han dormido todos o algo? A ver si hay algo por este lado Bueno señores, la primera vez que lo juego No he visto ningún tutorial He querido no ver ningún gameplay Pero si no lo puedes bajar, míralo Si lo vas a bajar, pues disfrútalo Y recuerda que tu final Siempre va a ser totalmente diferente al mío Por las decisiones, efecto mariposa Una decisión tuya puede ser diferente a mi decisión Dice para mirar a tu alrededor Yo no puedo mirar a mi alrededor ¿Qué es esto? Coger la botella Madre mía Hermanito, nos has vuelto a superar a todos Mi amiga verte Puede que tengamos que ir poco a poco Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes, enrollarnos Y luego ver qué pasa Oh, joder, sí Ajá Dios mío Se está quitando la camiseta ¿Qué? Oh, Dios mío Mar ¿Qué estás haciendo aquí? Mira Lo siento, Hanna Se nos ha ido de las manos Pero... Una broma tonta Broma tonta ¿Sos todos unos idiotas? ¿Lo sabíais? Hanna Hanna morirá Ya te lo digo yo Usa para elegir A ver, despertar a Josh O buscar el resto Yo voy a despertar a Josh No sé cómo lo veis Josh Josh Mierda Recuerda que mis decisiones Son diferentes a las tuyas Así que No necesariamente es igual Y me gustaría ver un gameplay Cuando termine este Para ver cómo va la historia Por otra ramificación De la mariposa ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma, Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña Una vez No iba en serio ¡Sois idiotas! ¡Hanna! ¡Hanna! ¿Crees Que deberíamos seguirla? Claro Me parece que eres La última persona del mundo A la que quiere ver, ¿sabes? Esto va a tener una acción Correcto Antes de que se acabe el tiempo ¿Por qué si no? Uh Rápido ¿La forma rápida O la forma segura? La forma segura Venga A ver Seguirá el huello Seguirá el ruido Seguirá el ruido Joder Joder, Hanna ¿Dónde estás? ¿Izquierda o derecha? Seguir la sombra O seguir las huellas Seguir la sombra Usa el panel táctil Tal y como indica Ok A ver A ver Para dirigirlos Ah, vale Yo creo que esta tía Escapó Y no sabe hacia dónde Y no sabe hacia dónde se ha ido A ver Uh Me asusté Me asusté Tiene uno Para ir más rápido Venga No, pero no quiero ir más rápido Yo quiero Hola Hola ¿Cómo que hola? No habrá visto a alguien Que yo no he visto ¿Esto qué es? Esto lo tenías Hanna Seguro Se ha caído Hanna No me digas Totem de la muerte Cógelo Negro, muerte Voy a ver Cógelo Cógelo para ti ¿Lo puedes tener ya? ¿Lo puedo tener yo? ¿O me va a volver a decir lo mismo? Ah, ya no puedo verlo O sea, si hago así Sí A ver Si hago así Sí puedo verlo Uh Bueno, vámonos Eh, no Iba por aquí Vamos un poquito más rápido A ver Está bueno el juego De verdad que Complica un poco Lo de mover los dos Joysticks Pero Me estoy pensando Cuánto tiempo Se habrán lanzado En hacer este juegazo Con todas las posibilidades ¿Qué es eso? Fuego O es un dragón O es alguien Con un soplete Aquí está Hanna ¿Qué haces aquí, amiga? ¿Qué es eso? Ana, ¿Ves? Corre, 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 corre No Pues se va a morir Oh, no El móvil Y ahí se acaba el camino O hay un Recibicio Puede lanzarse, ¿no? Claro Por eso lo del tótem Oh, sí Qué fuerte son Yo ahí me caigo ¿Qué es eso? 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 Vamos, aguanta Pero vamos a caer igual ¿Y me da la mano? ¿Soltarte o soltar a Jara? ¿Soltar a Jara? Lo siento, ojalá Lo siento mucho Lo siento mucho, pero Ah, ella también cae Oh Oh Las dos muertas Qué raro, ¿eh? Y ahora ya no tengo La protagonista Uy, qué mal Pero el bueno Era el juego, ¿no? Está bastante chulo Antes de comenzar Quiero asegurarme De que entiendes Muy bien Varias cuestiones Lo del año pasado Es inalterable El pasado Está fuera De nuestro control Tienes que aceptar esto Para poder pasar página Pero la libertad Está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión Que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes Y no debes olvidarlo Mientras juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Bien Te comprometes a participar En este juego Eso es importante Te ayudaré Durante el proceso A veces Esas cosas Pueden resultar Un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí Para que por muy difíciles Que se pongan las cosas Siempre encuentres Un modo de superarlas Muy bien Vamos a comenzar Con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen Del reverso Dime que sientes Al verla Es esencial Que respondas Con sinceridad Para que el ejercicio Sea efectivo Y dime ¿Qué has sentido Al ver esa imagen? Recuerda Con sinceridad A ver Yo creo que he sentido miedo Me inquieta Sí Bien La sinceridad es buena ¿Por qué razón Te sientes Ahora con tanta incomodidad? Da como miedo ¿No? El espantapájaros Ya veo Ya veo Pongamos Que el espantapájaros No estaba Y ¿Te sentirías mal Si permanecieras allí Durante un periodo de tiempo? Una semana Por ejemplo No, no me sentiría mal ¿Ah no? ¿Y por qué no? Me asustaría ¿Hay algo más En esa imagen Que te asuste? No sé ¿La de Soledad? Quizás No lo sé Ah, interesante Me temo que se ha acabado El tiempo por hoy Ups Pero por favor Quiero que reflexiones Sobre Lo que falta En la imagen ¿Es esta la causa De tus miedos? Lo desvelaremos ¿No crees? La próxima vez Esa sonrisa Maléfica Yo creo que No sé quién será Esta persona Con la que yo estoy Moviendo O viendo Hacia el 5 Ahora lista ¿Será la chica Que se cayó O que se recuperó Y no puede hablar O algo Bueno gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like Si te ha gustado Coméntalo Y compártelo Si ya lo jugaste Pues te hace bien Ver el mío Porque los finales Son diferentes Yo voy a ver muchos Después que termine de jugarlo Porque los finales Son diferentes La trayectoria Es diferente ¿Ok? La vía de decisiones Es gratuito El mes de julio De 2017 En PSN Así que bueno Espero que te haya gustado Dale like Y hasta la próxima Chao gente Si